Hola a todos, chicas, chicos. Hoy vamos a empezar un tema nuevo dedicado a la herencia biológica y la genética y en concreto vamos a hablar de las leyes de Mendel. Los experimentos y los estudios que hizo Mendel fueron el primer intento científico de comprender los mecanismos de la herencia biológica, de cómo las características biológicas pasaban de padres a hijos. La verdad es que esto era algo que no se entendía bien y en parte era porque tampoco se entendía muy bien la reproducción. Fijaros, si viajamos al siglo XVII nos encontraríamos con que había dos formas de pensar sobre los mecanismos de la reproducción. Por una parte estaba lo que se denominaba el obismo. Las personas que los científicos que defendían el obismo eran, por ejemplo, Regnier de Graff y Marcelo Malpilli. Estos eran dos científicos que eran expertos en el estudio del aparato reproductor, especialmente el aparato reproductor femenino. Este Regnier de Graff fue el primero que describió los folículos ováricos, por ejemplo. Claro, desde ese punto de vista ellos estaban convencidos de que el óvulo era la clave de la reproducción, es decir, el óvulo era donde se encontraba el ser humano. Frente a ellos estaba un viejo conocido del que ya hemos hablado, Van Leeuwenhoek y otro científico, que en base a sus observaciones, recordá cuando estuvimos hablando de microscopía que había hecho estudio, entre otras cosas, de espermatozoides, estas observaciones le llevaron a Leeuwenhoek a defender muy fervientemente que la esencia de la reproducción, quien llevaba el peso de la reproducción, eran realmente los espermatozoides. Pues él pensaba que los espermatozoides contenían en su interior algo así como pequeños seres humanos que ya estaban formados. Aunque son dos puntos de vista aparentemente contrarios, ovismo y espermismo, la verdad es que en el fondo hablan de una misma idea, que es lo que se conoce como el nombre de preformacionismo, o también se puede decir preformismo. Y es que en aquella época casi todos los científicos pensaban que en la reproducción los nuevos seres humanos ya estaban preformados en alguno de los dos gametos. Los ovistas pensaban que eran el óvulo, los espermistas pensaban que eran los espermatozoides donde iban, pero en cualquier caso pensaban que ya había seres humanos preformados en la reproducción. Tanto es así que algunos científicos de la época llegaron a realizar dibujos como este que estáis viendo aquí. No es que realmente nadie viera esto, pero se imaginaban, siguiendo ese concepto en este caso del espermismo, que los espermatozoides albergarían en su interior pequeños hombrecillos que ya estaban, como estáis viendo aquí, preformados con sus órganos, con sus miembros. Claro, en todo esto había algo que no cuadraba, porque según cualquiera de estas dos opciones, o llevaba implícito que la herencia biológica ocurría fundamentalmente desde uno de los dos progenitores hacia los hijos. Pero claro, esto no coincide con lo que estamos acostumbrados a ver. Y para eso vamos a hacer un pequeño juego de pareja. Aquí tenéis unos cuantos famosos, bueno, algunos son famosos, otros son hijos de, o hijas de, y el juego simplemente consiste en hacer pareja. Tenéis que relacionar cada padre o madre con su hija o hijo. Vamos a empezar, por ejemplo, pues con este de aquí. Este es Tom Hanks, me imagino que muchos lo conocéis. Y se trata de que encontréis quién puede ser el hijo o hija, entre todos los que están por aquí, de Tom Hanks. Yo creo que casi todos lo habréis encontrado ya, o todos, ¿no? Efectivamente, lo ponemos aquí. Vamos a seguir, por ejemplo, al que se ha quedado este hueco, con el hijo o hija de esta modelo de Cindy Crawford, que en su momento fue una de las modelos más famosas. ¿Quién pensáis que es? Pues está claro, ¿verdad? Ahí la tenemos, esta es su hija. Y si os pregunto por el padre de este muchacho que hay aquí, ¿quién pensáis que es? Pues efectivamente, eso, Arsenaguer. Y bueno, ya lo que queda bastante fácil, ¿no? Este es, este de aquí es el padre de Angelina Jolie. Como veis, lo parecido a veces ocurren entre padre e hijo, pero a veces ocurren entre hija y madre, o a veces incluso entre hija y padre, o entre hijo y madre también hay casos. Es decir, en general no parece que las características se hereden desde uno de los progenitores más que desde otros. Así que esa idea que se tenía de la reproducción, la verdad es que no terminaba de cuadrar bien con la herencia. En realidad, el primer científico que hizo un estudio exhaustivo, un estudio riguroso sobre los mecanismos de la herencia, realmente no era un científico profesional. Era esta persona que estáis viendo aquí, Gregor Mendel, que era el abad de una abadía que era Santo Tomás de Breno. Se trata de una abadía que ahora está en territorio de la República Checa. En aquella época no existía como tal. Era, no recuerdo bien, creo que Imperio Austrohúngaro. Pero en cualquier caso, la verdad es que es una iglesia que se sigue conservando muy bien. Gregor Mendel fue el primer científico, aunque no era profesional, pero actuó totalmente como un científico, que durante bastante años, fijaros, esto no es que hiciera un experimento porque estaba aburrido una tarde y se puso a hacer experimentos con plantas, sino que a lo largo de bastante años, de nueve años, estuvo realizando una serie de experimentos intentando explicar cómo ocurre, qué mecanismo hay detrás de la herencia de las características. Y lo hizo además no con seres humanos, que hubiera sido imposible, ni siquiera con otros animales, sino que lo hizo con plantas. Y esto ya veréis que fue un gran acierto. La abadía se sigue conservando perfectamente, como os decía, esto ya es curiosidad. Incluso se conserva perfectamente la zona donde Mendel hizo los experimentos. ¿Y qué hizo Mendel? Pues Mendel lo primero que hizo fue elegir una planta que se denomina Pisum sativum. Es una planta de guisante, no el que se usa en alimentación, es un guisante de jardín, pero es del mismo grupo. La verdad es que eligió una planta con unas buenas características, unas buenas cualidades. Por ejemplo, era una planta muy fácil de cultivar. Por otra parte, crecía muy rápido, con lo cual podía conseguir generaciones en bastante poco tiempo. Además, tenía una característica sus flores, que ahora veremos que fue clave, que es que son autopolinizantes. Luego veremos exactamente qué significa esto, pero básicamente es que las propias flores pueden autofecundarse, no necesitan de otras plantas o de otras flores. Y además son plantas que presentan varias características que tienen sólo dos posibles variantes, como por ejemplo, ahí la estáis viendo, el color de la flor, que solamente pueden ser o blancas o rojas, el color del guisante, que sólo puede ser amarillo o verde, la superficie del guisante, que solamente puede ser lisa o rugosa, y otras cuantas que estáis viendo ahí. ¿Qué es eso de la autopolinización? Pues fijaros, si hacemos un dibujo de las flores de pisos sativos del guisante de jardín, vemos que tiene una serie de pétalos. Estos de aquí grandes se llaman las alas de la flor y este de aquí delante, que aquí no se nota en el tipo de dibujo, pero tiene forma como abombada, pues esto se le llama quilla. Estas flores, como hemos dicho, son hermafroditas, es decir, tienen tanto pistilo como estambres. Lo que pasa es que, claro, está todo oculto, está todo encerrado entre los pétalos, de manera que para verlo no tenemos más remedio que quitar uno de ellos, por ejemplo, la quilla. Como veis aquí estamos viendo el pistilo con los óvulos que están aquí preparados y los estambres, todo está encerrado. De manera que los estambres maduran antes de que la flor se termine de abrir. Y eso quiere decir que el polen de la propia flor, de los propios estambres, son capaces de fecundar esa flor. De manera que el polen en este corto viaje llega al extremo del pistilo, hace su tubo polínico y llega hasta los óvulos para fecundarlos. Bien, ¿qué fue lo primero que hizo Mendel en su experimento? Pues lo primero de todo se entretuvo en seleccionar razas puras. ¿Y qué son razas puras? Pues una raza pura, en este caso hablando de plantas, serían plantas cuyos descendientes por autopolinización, es decir, fecundándose solo a ellos mismos, van produciendo generación tras generación nuevas plantas que siempre tienen la misma característica. Por ejemplo, plantas que solo producen nuevas plantas de flores rojas. Y Mendel se dedicó a eso, a obtener razas puras de distintas características. ¿Y cómo lo hizo? Pues lo hizo con una técnica muy sencilla, pero muy entretenida, muy paciente, que era utilizar varias generaciones de autopolinización. Lo vemos con imágenes que yo creo que lo entendéis más fácilmente. Imaginaros que queremos hacer una raza pura de plantas de flores rojas. Bueno, pues empezamos lógicamente por ejemplares de plantas con flores rojas. Y ahora hacemos una autopolinización, dejamos que la planta se autofecunde. Esa planta en la siguiente generación va a dar lugar a otras nuevas. Vamos a suponer, aquí ponemos solamente tres, imaginaros, serían muchas más. Pero vamos a suponer que en esta planta alguna de las plantas descendientes no es de flores rojas, es de flores blancas. Así que esta no nos queda más remedio que descartarla, porque recordad, lo que vamos buscando es una raza pura de flores de color rojo. Pero seguimos adelante con los ejemplares que sí tengan flores de color rojo. Seguimos haciendo una nueva tanda de autopolinización y a continuación esperamos a que se produzca la siguiente generación de plantas, lo que se llama la generación filial 2. Vamos a estudiar primero los descendientes de esta de aquí. Pues imaginaros que tenemos este resultado. Como veis, una de las plantas, repito, serían muchas más. Aquí ponemos solamente tres para simplificarlos, pero una de estas plantas en este caso es de flores blancas. Así que este grupo de aquí, pues no nos queda más remedio que descartarlo. Vamos a ver si tenemos más suerte con la que nos queda, con esto de aquí. Imaginaros, estudiamos su descendencia y comprobamos que efectivamente por segunda generación todas estas plantas son de color rojo. Bien, pues este grupo sería el candidato para seleccionarlo como raza pura. Queremos plantas que por autopolinización den flores de color rojo y solo flores de color rojo. Bien, para seguir los experimentos, Mendel tuvo que poner a punto una técnica de reproducción cruzada, porque acordaros, hemos dicho que si dejamos seguir la naturaleza, las plantas de guisante siempre se autofecundan, porque para cuando las flores se abren, los estambres ya están maduros y ya han fecundado a sus respectivos pistilos. Así que, ¿cómo se hace una técnica de cruzamiento entre plantas distintas? Pues fijaros, la técnica es también entretenida. Imaginaros, tenemos dos plantas, una de flores rojas, otra de flores blancas, imaginaos que son trazas puras, una de roja, otra de blanca. Y ahora tenemos que abrir, y esto hay que hacerlo manualmente. Las flores de cada planta, la que nos interese, y antes de que los estambres maduren, fijaros que están verdes todavía, estos estambres no pueden producir polen, entonces antes de que puedan producir polen, tenemos que eliminar los estambres de una de las dos flores. Es decir, esta flor ya no se va a poder autofecundar. ¿Cuál será el siguiente paso? Pues ahora esperamos un poquito, esperamos a que estos estambres maduren, esperamos a que produzcan su polen, y ahora cogemos polen de esta flor, que acordaros de una raza pura blanca, y nos la llevamos al pistilo de la flor de color rojo. De esta manera estamos consiguiendo fecundar óvulos de esta flor con polen de esta otra. El caso es que una vez que puso a punto la técnica y tenía ya sus razas puras, empezó a hacer lo que se llaman los cruzamientos mono híbridos. Por ejemplo, imaginaros que ahora mismo sólo nos interesa estudiar cómo se hereda el color de las flores. Nos da igual el resto de características de la planta. Pues bien, Mendel tomaba plantas de raza pura roja, plantas de raza pura blanca, y las cruzaba entre sí, tal como hemos visto en la imagen anterior. ¿Cómo serían las flores resultantes de esta generación parental de padres? ¿Saldrán rosas? ¿Saldrá una mezcla? ¿Saldrán unas de un color, otras de otras? Bueno, pues vamos a verlo. Aquí tenéis el resultado. Mendel se encontró con la sorpresa. Bueno, no sabemos si realmente para él fue una sorpresa, pero se encontró con este resultado. Es decir, la primera generación filial, las plantas descendientes de estos dos padres, resulta que todas tenían la misma característica. Todas eran flores de color rojo. Era como si este color blanco se hubiera perdido en la herencia. Y a esto fue a lo que se le denominó la primera ley de Mendel, o ley de la uniformidad de la primera generación filial. El nombre es muy largo, pero dice una cosa muy sencilla, que es lo que estáis viendo y lo que estamos hablando, que es que las plantas hijas de la primera generación de flores rojas, flores blancas, son todas rojas. Lo que pasa es que esto permite sacar conclusiones que en su momento fueron muy importantes. Por ejemplo, que los factores hereditarios, tened en cuenta que Mendel no tenía ni idea de qué era lo que se heredaba. El ADN ni los genes, esto era una cosa que todavía estaba por descubrir. Él suponía que había algo que se heredaba, pero realmente no sabía lo que era. Él lo llamaba simplemente factores hereditarios. Bueno, pues lo primero, que ya era una cosa importante, es que se llegó a la conclusión de que los factores hereditarios no se mezclan. No se mezclan porque estas flores no son rosas, no son una mezcla del rojo y el blanco. Y otra cosa importante es que no todas las características parecen heredarse con la misma fuerza. Hay algunas características o algunos factores que son, por así decirlo, más potentes. En este caso, el color rojo, mientras que otros lo son menos. A los primeros los denominamos dominantes y a los otros que parecen ser más débiles lo llamamos recesivos. Según esto, cuando, vamos a decirlo así, se mezclan factores dominantes con factores recesivos, el que se manifiesta es solamente el factor dominante. Siguiente experimento. La cosa no se quedó ahí. Dijo, bueno, voy a hacer lo siguiente. Voy a coger dos plantas hijas de la generación anterior, acordaros, la primera generación filial, dos de esas plantas rojas y las voy a cruzar entre sí a ver lo que ocurre. En teoría, si antes cruzando una roja y una blanca salían todas rojas, ahora que cruzamos dos rojas, ¿qué pensáis que va a pasar? Pues vamos a verlo. Anda, pues no. Ahora resulta que cruzando dos plantas rojas, ahora sí salen plantas blancas. Algo que parecía que se había perdido en la generación filial, vuelve a aparecer en la segunda generación filial, en la siguiente. Es decir, en la generación filial dos tenemos los siguientes resultados. 75% de plantas, que además siempre ocurrían estos porcentajes, esto es importante. Es decir, tres de cada cuatro rojas, una de cada cuatro blanca. Con estos resultados, Mendel llegó a lo que se conoce como la segunda ley de Mendel, que también se le denomina ley de la segregación. Básicamente, aunque ahora quizá no lo entendéis bien, lo vamos a explicar después mejor, lo que quiere decir es que los factores hereditarios parecen separarse cuando se forman los gametos. ¿Y todo este experimento a dónde nos llevan? ¿Qué hizo Mendel? Porque, bueno, los experimentos, la verdad es que eran curiosos, pero claro, si se quedan ahí, la verdad es que no tienen mucha utilidad. ¿A qué conclusiones llegó Mendel analizando estos experimentos? Mendel llegó a las siguientes conclusiones. Primera, para cada característica o para cada estado de carácter, en este caso sería color rojo, color blanco, existe un factor hereditario diferente. Ya lo hemos dicho antes, se simbolizan con una letra, al que es dominante se le suele denominar con una letra mayúscula, al que no lo es con una letra minúscula, y en nuestro caso concreto, el factor que podemos denominar dominante sería el que corresponde al color rojo de las flores. En tanto, el recesivo sería el color blanco de las flores. Siguiente conclusión. Bueno, pues Mendel llegó a la conclusión de que en cada individuo tiene que haber dos factores hereditarios para cada característica, y esos dos factores pueden ser o iguales, es decir, en este caso, refiriéndonos a las plantas, una planta podría tener los dos factores dominantes, a mayúscula, mayúscula, los dos recesivos, a minúscula, minúscula, o podrían ser diferentes, a mayúscula, es decir, un dominante, y otro recesivo. Ahora, eso sí, en las razas puras siempre los dos factores serían iguales, o así, a mayúscula, mayúscula, o así, a minúscula, a minúscula. En nuestro caso, imaginaros, raza pura de flores rojas, ¿cómo serían sus factores hereditarios? Pues lógicamente, a mayúscula, mayúscula. Y en este caso, ¿cómo serían sus factores hereditarios en el caso de la raza pura de color blanco? Pues lógicamente, a minúscula, a minúscula. Bien, tercera conclusión muy importante. En cada gameto, es decir, aunque en cada individuo hay dos factores, en cada gameto, en este caso sería un óvulo o el polen, pues en cada gameto solamente hay uno de los dos factores que se elige al azar de entre los dos que posee el individuo. Claro, en este caso no tiene mucho misterio, porque si los dos son iguales, ¿cómo serán los gametos de las flores rojas? Pues está claro, así. Y en este caso de las flores blancas, pues tampoco hay que pensar mucho, ¿verdad? Efectivamente, serían a minúscula. La cosa es que con esta idea aparentemente tan sencilla, se explica perfectamente todo lo que hemos visto en los experimentos anteriores. Vamos a verlo. Vamos a ver el primer experimento. Cruzábamos, acordaros, una raza pura roja, raza pura blanca y resulta que todo nos daba el 100% flores rojas. ¿Por qué? ¿Qué explicación tiene eso según el modelo de Mendel? Pues muy sencillo. ¿Cómo sería esta planta de flores rojas? Pues a mayúscula, a mayúscula. ¿Cómo sería esta de flores blancas? A minúscula, a minúscula. ¿Cómo serían los gametos de cada una de estas plantas? Pues está claro, los gametos serían, en este caso todos a mayúscula, porque no hay otro de dónde elegir, y en el caso de las flores blancas, a minúscula. Así que cuando se unan los gametos de una y de otra, ¿cómo será el conjunto de factores, la pareja de factor hereditario de las plantas hijas? Pues lógicamente será el 100% a mayúscula, a minúscula. Es decir, está el factor dominante y el factor recesivo. ¿Cómo están los dos? ¿Cuál es el que se expresa? Pues lógicamente el dominante, y por eso todas las flores resultantes de este cruce son de color rojo. Pero fijaros una cosa importante, aunque son igual de roja a estas, que sus padres, que estos padres, sus factores hereditarios no son iguales. Esta tiene los dos factores hereditarios dominantes, mientras que esta tiene uno dominante y otro recesivo. Y eso va a provocar que en la siguiente fase del experimento los resultados sean diferentes. Fijaros, estamos en la siguiente parte del experimento, la primera generación filial. Estas ya son las plantas hijas. Tenemos dos plantas de flores rojas, pero acordaros, son híbridas, es decir, no son razas puras. Cada una de ellas tiene un factor dominante y otro recesivo. Así que a la hora de explicar cómo se forma la siguiente generación, esto es un poquito más entretenido, porque para empezar, cada una de estas plantas podrá tener dos gametos distintos. Esta por aquí y esta por aquí. Y ahora cada uno de estos se podrá combinar con alguno de estos otros, con lo cual salen varias posibilidades. Vamos a verlo. Puede ocurrir esto. Se une este factor dominante con este factor dominante. También puede ocurrir esto. También esta es otra posibilidad. Y esta es la última. Si os dais cuenta, de las cuatro posibles combinaciones, tres de ellas dan flores rojas. En tanto, sólo una, cuando se une el factor recesivo de una de las plantas con el recesivo de esta otra, es cuando sale a relucir esta característica recesiva. Es decir, la información del carácter estaba aquí, no se había perdido. Lo que pasa es que no se manifestaba. Y al pasar a la siguiente generación, cuando se encuentran estos dos factores recesivos, es cuando aquí ocurre la manifestación del carácter recesivo. Claro, esto sólo ocurre una de cada cuatro combinaciones. Fijaros qué casualidad. Lo que decíamos antes, ¿verdad? 75%, tres de cada cuatro rojas, una de cada cuatro, 25% blanca. Como veis, el modelo que estamos hablando encaja perfectamente con los resultados. Y esto es lo más interesante de este modelo de Mendel. Pues bien, a este mecanismo de herencia es a lo que se conoce como herencia mendeliana. Cuando Mendel hizo su experimento, la verdad es que él pensó que toda la herencia ocurría de esta forma. Hoy en día sabemos que en realidad la herencia mendeliana es solamente una de las posibilidades de los mecanismos de cómo se heredan. Hoy además sabemos lo que son esos factores hereditarios que para Mendel eran un misterio. Pero en cualquier caso, los hallazgos de Mendel fueron un gran paso hacia adelante que abrió el camino de la genética. De hecho, muchas veces se le considera así. A Mendel se le considera el padre de la genética. Bien, pues vamos a dejarlo ya aquí. La clase se ha prolongado un poquito, pero es que creo que este experimento, para entenderlo bien, hay que verlo al completo. Espero que haya parecido interesante y en la siguiente clase plantearemos una pequeña práctica para que, lo que hemos dicho, estudieis la herencia mendeliana en vuestra propia familia, por ejemplo. Pues nada más. Un saludo a todos, un saludo a todas. Espero que estéis bien y nos vemos en la siguiente clase. ¡Gracias!